Encomiamos los esfuerzos de Ecuador por promover y proteger los derechos humanos, especialmente el enfoque innovador para proteger el medio ambiente y para luchar contra el cambio climático. A ese respecto, Sri Lanka toma especial nota que en 2007 se lanzó la iniciativa Yasuni ITT. Felicitamos por el espíritu y altruismo y generosidad del pueblo de Ecuador al haber renunciado de forma colectiva a los posibles ingresos del petróleo del Parque Nacional de Yasuni y a favor del bienestar de la humanidad. También reconocemos los esfuerzos del Gobierno de Ecuador por luchar contra la violencia contra la mujer y eliminar el trabajo infantil y reducir la pobreza. También felicitamos las inversiones del Gobierno en salud y educación. Celebramos los esfuerzos del Ecuador por erradicar la trata de seres humanos y la aprobación del Plan Nacional para la Prevención y la Sanción de la Trata de Seres Humanos y el programa que tiende a asistir y proteger a las víctimas de esos delitos. Mi delegación también quiere ofrecer la siguiente recomendación a la delegación del Ecuador. Que sigan fortaleciendo los esfuerzos por luchar contra la trata de seres humanos y para proteger a las víctimas de ese crimen, especialmente mujeres y niños. Y para concluir, señora, mi delegación recomienda firmemente la adopción del informe EPU del Ecuador.